Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se siente abrazar Y lo ocupo decirle que allá en nuestra casa todos lo extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña